Bien, este lugar es el único lugar para parquearse, pero voy a tratar de sacarles, de enfocarles. Ya comenzó a llover reci otra vez. Quiero enfocarles estas casas que están a punto de ser inundadas. Esa casa azul que se mira ahí, el río Vien está acá, ha crecido increíblemente, mucho, mucho. Pero así es aquí. Y recuerdo que recién venido a este lugar, no paraba de llover como por semanas. Y lo bonito aquí es que hay muchos bosques, arboledas, viñedos. Y algo muy especial que he encontrado es que casi la mayoría de americanos que viven en esta parte de aquí no son racistas. Casi la mayoría son buenas gentes. No te discriminan porque en sentido es que muchos de los latinos son los que trabajan la tierra y son los expertos en podar la uva y le dan hasta casa para vivir. Y muchos de ellos no pagan casa. Y pues esa es una gran ventaja para progresar. Pero en verdad que da gusto ver que la gente te mire bien. Porque cuando tú vives y trabajas a gusto, pues esa es la felicidad. Familia, trabajo, llevarse bien con la gente, convivir en paz, que es lo más bonito. ¿Qué hay? Bendiciones. Adiós.